Parezca, pero yo digo que si va 8 partiditas y si perdemos una partida Compro un emote, si pierdo dos Pues compro dos emotes Pero no los quiero tener que comprar, la verdad Oye, que fondo más feo les han puesto, ¿no? O sea, el fondo de los emotes Son como emotes reciclados, no sé Los ponen muy caros, no sé por qué no los ponen a un euro En plan, antes cuando sacaban emotes Sacaban de 4 en 4 y los ponían a 3,50 De hecho, mirad este pack Por ejemplo, del de los duendes Estos cuatro duendes venían en el mismo pack todos juntos Creo que por 3,50 Las cuatro princesas también venían juntas No sé, muy raro Los cuatro montas, los cuatro gigantes No sé por qué dejaron de hacer esa temática Y si pierdes tres partidas, bueno, pues si pierdo Tres partidas Me noqueo a mí mismo Vale, mira, en vez de los pillos Como no los tengo al máximo, voy a ponerme La pipupipu, que sí que la tengo al máximo Porque creo que si total Nos sale algo aéreo, me va a reventar Igualmente, entonces vamos a probar con Logavite 2.8, ¿vale? Ehm... A ver, el día de hoy nos está yendo Demasiado bien respecto a victorias Espero que no vengan ahora las derrotas Pero... Pues sería lo suyo, ¿vale? Suele ser lo que me suena Y qué mala noticia Ehm... El cañonero Bueno, no sé si lo llevo equipado en este mazo Puede ser que no Marco Polo Vaya nombre tan épico Ostras, pues... Ah, no, no voy con ca... Ah, sí, sí, voy con cañonero Marco Polo tiene nombre de jugar Globo con gigante Horda de esbirros Y congelación Vale, pues no equivoco Vale, se comen los dos rompemuros Curiosa decisión Vamos a ver qué lleva, ¿no? Si monta 2.6 Valkyria Tornado O algo así Vale Tiene zap Eso me gusta Nos viene bien Y es que ya te digo Me sorprende que se haya comido los dos rompemuros A menos de que, yo qué sé Tenga ahora Un tronco También guardado debajo del sobaquillo Vale, tronco Predic Guau, el mega caballero que me viene al puente, amigos ¿Verdad? ¿No? Ah No estoy muy contento de este caballero Voy a tener que gastarme aquí una pipo Pipo, a ver si justo me hace monta No me hace monta, ¿eh? ¡No! ¿Qué es eso? Vale, vale, princesita Dos golpecitos Y te la marcas Perfecto A ver Perfecto, perfecto Los he visto más perfectos La verdad Los he visto bastante más perfectos De hecho, para seros sinceros Pero bueno Vale, elige Princesa o barril Vale ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien Que me ha tirado la Valkiria adelante! Vale No rem... Bueno, sí, remontamos en daño, ¿eh? La princesa... La princesa le sabe Vale, mira Te voy a plantar un lanzadardos Y entonces tú ahora Vas a tener que calentarte Y meterle un minor al lanzadardos ¿Vale? No le va... No, no, lanzadardos No te irás a morir, ¿no? Ah, vale, vale Vale, tienes birros Para el lanzadardos Tiene minero Para la torre Creo que lo bloqueo Perfecto, lo bloqueo Y le tumbamos torre ¡Vale, muy bien! Muy bien, muy bien No sé cuánto tenga terrestre Para esto Porque creo que solo tiene Valkiria Sí, creo bien Y a ver Sí que me puedo cargar Yo creo que la horda guay Fácilmente Voy a tener que invertir aquí El tronco ya todo esto Vale, pero estoy contento, ¿eh? Estoy contento Mira, se ha gasto ahí un zambalo Vamos a aprovechar Para atacar así un poquito al centro Vale, la Valkiria es muy buena Pero de los rompemuros No te salva nadie Perfecto Y el caballero También pega un poquitito Vale, no creo que sea worth it Intentar salvar la torre Creo que es mejor que Intente salvar por sí misma Ya está Y si no lo consigue Pues mira, así es la vida Y vamos a seguir spameando por aquí Un poquitito de barril Un poquitito de pipu Pipu Vale, nos mete la horda Pero nos da igual El monta es bueno Hay que decir que el monta es muy bueno Para bloquearme Vale, vamos Princesita Perfecto Princesita modo diablo ¿Qué dices, lanzalardo? Que sigue con vida ¿Voy a un rompemuros? No Vale, perfecto Volvemos a presionar Pim, pam Ah, has perdido Me reí Has perdido Lamento decirte Gigi Buena partida, amigos Vale, muy bien Muy bien Ocho partidas he puesto, eh Ocho partidas Tenemos que ganar ocho partidas Espero no tener que comprarme Ni un emote Pero ya te digo yo Que en ocho partidas Una derrota Bueno En uno al diez Lo veo un siete y medio De probable, eh Una derrota en ocho partidas Vale Arthur Arthur, 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 Arthur Vale, buenas Ahí Eh Me No sé Le estoy pillando el gustillo A las torres de cañonero, eh Con la de veces Que las he heiteado Y les estoy empezando A pillar el gustillo Porque, por ejemplo Aquí me pega un esqueleto En la torre Me parece insultante Bueno, no me ha pegado, eh Pero casi Ostras Dime que no eres un ballestero Apestosillo, por favor Mira, tengo el lanzalardo Es que aquí es importante Para que la tesla Deje de molestar Exacto Y como se acaba de gastar Un tronco Pues le voy a meter todo O sea, ya te digo No sé que tenga Si es ballesta O qué Parece que sí A ver Si es ballesta Es un problema, eh Y tiene pinta De que sí Porque no tengo Porque no tengo ningún Hechizo en el mazo Creo que el caballero Lo puedo dejar así Entero A ver Una Dos Oh, qué bien Vale Pues estaría guay Colocar aquí La princesita Perfecto Que invierta Que invierta En defensa Vale, mira Caballero rompe muros Hace el daño Perfecto Para cargarte Una ballesta Pero Está rara la cosa Está rara la cosa Vale Buena tesla Me rey Buena tesla Bien tirada Yo diría Si mis cálculos No fallan Que si hago así Así Y hago Asao Exacto Predecimos unos esqueletitos Muy bonitos Y forzamos A que se gaste el tronco Vale Entonces Ahora una vez Se ha forzado el tronco Y tiene por ahí La tesla en juego Vamos a combinar aquí Caballero con unos rompe muritos Por si se quiere gastar Una bola de fuego Vale Se gasta la tesla Bueno Pero me medio cargo Al caballero O a la tesla No A nada Es que ¿Por qué habla la torre? ¿Por qué? ¿Por qué habla la torre? No hate Torre Pero no sé por qué hablas Vale Este lanzal Perfecto Perfecto Buenos esqueletos Mi rey Hay que Hay que Veitear aquí Un poquitillo Vamos a aprovechar Para atacar Con los rompe Vale Se ha gastado aquí La tesla Muy buena Ok Bola Bien Tienes ahora La ballesta Me la puede meter Al puente Buah Me la va a meter Al puente ¿No? Vale Este lanzalardos Es que me gusta mucho Como actúa Contra la reina Me parece muy guay La verdad es que sí Ok Vaya el tronco Eso es guay También Vale Viene ahora una ballesta ¿Eh? Viene una ballesta tocha Viene una ballesta tocha Defensa Vaya rata ¿Eh? Vale Tengo el caballero evolucionado Para la ballesta Eso es muy buena señal La verdad Me la voy a jugar Aquí un poco ¿Eh? Sí Creo que es que me sale bien La verdad Vale Perfecto El barrilcillo Está ahí a tope Un tronquito Me tiene que hacer bola Vale Seguimos 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 Y aunque el juego Lo quiera No se puede No se puede No se puede Vale No Si se me puede vencer La verdad Tampoco es tan difícil Vencerme Claro No te quiero poner aquí Un reto No quiero que lo pongamos A prueba Pero buenas dos victorias ¿Eh? Bonitas 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 cuanto menos Vale Muy bien Muy bien Que malo el rival Hombre Pobrecito No le digáis esto No le digáis eso Pero alguien de tanto nivel Que falle troncos así Es rarte Bueno si Es que le he contratado Al rival Esto es un secreto Que no me gusta contaros Normalmente Me gusta Sabéis Dejar el secreto Así un poco más Para mi Pero a mis rivales Les pago Vale Si a mis rivales Véis que de repente Fallan un tronco O digo Va a hacer aquí esqueletos Y justo los mete ahí Es porque El rival Está contratado Vale O sea Está pagado Y al final Pues bueno Por eso Por eso es que siempre Consigo ganar Vale Si no A ver Si fuera por mérito propio No creo que ganara Ni la mitad Entonces bueno No mentira chicos Mentira No quiero que alguien diga A Penny en serio Todo es una farsa No hombre no No me digáis eso Con lo que Con lo que sufro yo Para ganarle a esta mala gente Vale Me da un poco de miedo Que vaya a tener Minero y flechas A ver este globo Pues me va a hacer torre Vale A menos de que suceda Un milagro De otro mundo Que no es el caso Como bien podemos ver A ver Al menos Si me gustaría Poder hacer Yo también algo El tronco No era mal Intencionado O sea No creo que Que fuera una mala idea El tronco Pero bueno Espero que no tenga También pandilla O algo así Vale no Lo malo es que la princesa Me muere Que eso Pues no mola Vale Mi duda real Es como voy a ganarle Ostras El bomber Que malo Que malo Que malo No Que bueno Es que encima El bomber Me parte la pandilla Que poca broma La pandilla Es mi recurso Defensivo Número uno O sea Mi recurso Ofensivo Número uno Porque ofende mucho Sabéis Vale Es que no se va a gastar Flechas en la princesa No se va a gastar Flechas en la princesa Tío Vale Hola Ven y me mandas Un saludo Ya Yo había visto Gente mal Pero es que yo Ahora mismo Estoy en la miseria Tú No se va a gastar No se va a gastar Le he ganado Le he ganado Todo por no pagar Todo por no pagar Un emote Todo por no pagar Un emote Amigos Todo por no pagar Un emote Si 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 Todo por no pagar Un emote Y como bien os comentaba Todos mis rivales Son de pago Vale O sea Al final Es una cosa Que creo que ocultar Cada vez se me hacía Más cuesta Nada es mentira Un besito para Muska Besitos Y un besito para Alan Estafolani18 Besito Alan Precioso Vale Que bien Que bien amigos Buen comienzo Buen comienzo Buen comienzo Buenas noticias Que os iba a decir No se si esto lo voy a subir A youtube La verdad Por el calibre Partidil Que estamos manejando Espero que si Y si es así Os deseo buen provechito Y aprovecho para recordaros Que Benijugoso Está por llegar al millón De subs Vale Uf Mal rollo Parece algún tipo De megacaballero O algo así Lo que más me van a molestar Son los Son los murciélagos 100% 150% Vale Me voy a meter ya Minero más rompemuros Otra vez Y es que está mi pana Ay Uf El tronco Vale Tiene los bats Es que si les tengo que meter lanzagardos Porque Tardo temprano Lo voy a necesitar Vale Adiós Pipu Pipu Lo siento por ti Trapartida Chunga Porque yo creo que encima Va a tener zap Y también Barril de barro Ah no Claro Si tiene el barril de barro Si lo hemos visto ya Vale 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 Pues 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 Eso es un predict Viene el minero Seguramente No la voy a defender Me da igual Me da igual Vale Barril Perfecto Viene el megacaballero Así que hay que atacar Por la otra fuerte Ah los bats No se quien va a terminar Con esos bats Pero yo creo que No voy a poder Bastante mejor De lo que me lo esperaba Vamos Dime que si Ay que grandes Vale Viene el Ay como lo se yo Me va a hacer Predic de la princesa Perfecto Vale Nos la comemos A la pipu pipu Siempre Es un gusto Vale Hay que matar A estos bats Porque si no Pegan en torre Ya sabes Ok Me vas a pegar Vale Hay que atacar Doble Vale Ostras buenos bats Ostras buenos bats Ostras buenos bats Estamos los dos Modo Modo comer Daño Es que está complicado Rival Es que está complicado Hacerse un lugar En este mundo Buena partida Que buena Que buena Muchos días Mark Sade por 19 Mesazos Que barbaridad Un besito bienvenido Esos de vuelta Guapetón Buah Que locura Que locura Que locura Amigos Estamos jugando Muy 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 bien Estamos ganando Unas partidas Que no están teniendo sentido Un saludo Cristian Precioso Ok Nos hemos metido Encima top 800 Con la victoria bonita Y estoy hasta feliz Lo que uno hace Por no gastar dinero En Clash Royale En mi top Meritos Voy a poner Bueno de hecho En mi currículum Laboral Voy a poner Que he ganado Esa partida De saboso De lava Cuando solo Tenía lanzalardos Si De hecho Lo voy a poner O sea Cuando esté echando Sabéis Cuando el Clash Royale Ya se muera del todo Y estoy echando ahí Papeles Yo que sé Para Para que trabajaría yo Para cualquier cosa No Para Encargado De Que los peces No se ahoguen En el agua Por ejemplo Encargado de que los peces No se ahoguen en el agua Cuando Cuando haga eso Voy a poner En el currículum Que gané A un saboso Lava Solo teniendo Lanzalardos De aire Y lo voy a poner Orgulloso Perdón Mira No quería invertir El caballero Porque me parece Un poco carete Pero por ciclar La evolución No me parece mal Papapapapam Vale Malas noticias Que tenga Murciégalos La verdad Puede ser Chispitas No lo sé Vale Tiene flechas Está bien saberlo A ver si también Tiene zap Seguramente Seguramente También tenga zap Por supuesto ¿Cómo defiende La torre de los duendes? Mal No me imagino Bastante mal Pero bueno Como había recibido Ya daño en la otra Tampoco es para tanto Vale También tiene bola Aparte de las flechas Me va a hacer la ulti Del principito 100% La debería hacer No cubres a tu principito Vale Tiene flechas Para el lanzalardos Tiene el mini peca Mira Como se va a gastar Mini peca Le voy a hacer pandilla Y sale rentable Porque nos hemos quitado El mini peca encima Y al final Lo que no quería El rival Que era gastar flechas Lo ha tenido que hacer Vale Me preguntáis en el chat Si esto es snipe Pues no lo sé Yo tampoco La verdad Que no se ve Un mazo muy normal Vale Muy buen combo Yo pensaba Pero tampoco Para tanto Y hay que cubrir A la torre Amigos Hay que cubrir A la torre Vale Es que me va a hacer Un panquecas Uy Que buena ulti Mi rey Bien jugado Tiene bola No sé Muy difícil Pasar por ahí Ya veis En algún momento Me tendrá que empezar A hacer ataques Buah Me acabo de comer Un golpe De bobo Tú Este caballero No es muy bueno Va Me vienen flechas Me viene todo Vale Hola Dragones Malos eh Dragones Bastante malos Vale Viene un gigante Donde al puente Vale Y no los duendes Buen intento Pero no Has perdido Que bien Has perdido No sé que tenías De chico eh Con gigante Donde fle No sé Era un tipo Raro Era un tipo Raro Muchas gracias OnlySnaid Por los tres besazos Un besito gigantesco Nos dice Ah vale Un saludito gigantesco Para Eric Que nos ha donado 100 bitazos Y nos pide un saludito Para la crack De Carolina Un besazo gigantesco Para la gatita Como de las Carolina Que espero que tenga Un día magnífico Maravilloso Estupendo Le deseamos Buen provechito Para su actual Próximo O posterior Manjar ingerido Y nada Muchas gracias Por apoyar el directo 1 2 3 4 5 Vale Nos faltan 3 más amigos Para finalizar Buenas bonito Ya no solo hablar Por el chat Por falta de tiempo Y tampoco coincidimos En horarios Pero quería decirte Que ya son increíbles Los 3 años Que empecé a verte en Youtube O sea Desde enero del 2021 Te quiero mucho Que bonito Mystic Expert Precioso Me alegra que sigas Por aquí en el canal Jue Da gusto tener personas Que estén Desde hace tanto tiempo No viendo el contenido De verdad que os agradezco Un montón Porque gracias a vosotros Es que vivo de lo que me gusta Y nada Un besazo enorme Muchas gracias también El crack de Eduardo Por los 3 besazos de Prime Que grande Que grande amigos Muchas gracias ¿Para cuándo torneito? Bueno esperazos Que estoy justo Que acabo de iniciar Esta dinámica Os he propuesto De 8 partidas Y si perdemos En alguna de ellas Pues me tengo que Que costear Uno de esos emojis Todo feotes De la tienda Mala onda Lo de las fechas Pero bueno Si un poco malas Vale Queda con vida Que eso molesta Por si se tiene que gastar El forzudo Pero también tienes guardias Vale No sé si tenga bola Pero mira Le voy a forzar A gastar algo Que no quiere seguro Vale Perfecto Muy mal Muy mal defendido Porque el barril Se lo ha comido O sea Tenía que elegir Era o meterme bola de fuego O meter el forzudo Para los rompemuros Así que genial Vale Esto muere de dos cañonazos Yo creo que no nos pega ni una Así que mejor imposible Y a ver Defender reclutas Con estas torres No es fácil Pero mira No pasa nada Vamos a gastar aquí Un tronquito Primero que nada Vale Me No sé La torre no me ha ayudado mucho La verdad La torre no me ha ayudado mucho Pero bueno Vale Voy a meter princesa al puente Aunque vengan los reclutas Que van a venir Buah En verdad No sé yo Si era una buena opción Bueno Mal tampoco está Dime Vas al gym Vale Que envidia Quien pudiera ¿Qué vas a entrenar hoy? Espalda Vale Va a vender torre No sé si de forma voluntaria o no Pero bueno Que vaya muy bien en el gym Mi amor Dios Amigos Es que yo iría al gimnasio con Lucía Pero no puedo Estoy recién operado Tengo unas ganas Ya de ir al gimnasio La verdad Sé que muchos diréis Pero a quien le gusta ir al gimnasio Pues a mi Asumimos daño Asumimos daño Pero no tanto Porfa Vale Vienen los cerdos Con flechas Ostras Pedrín No sé si la salvo Uy Menos mal Vale Igualmente Seguimos atacando No vaya a ser que le dé Vale Perfecto Perfecto Otra victoria Oye Muy complicadas Muy complicadas Estas victorias Vale Y tengo que Ir terminando Ya Porque tengo Tengo que irme a A la cura En dentro de muy poquito Vale Dos Cuatro Seis Vale Nos faltarían Dos victorias más Para completar Nuestro reto Que top estoy 661 Poca broma Poca broma Teníamos mucho tiempo Que me estaba costando mucho Llegar al top Y hoy estoy on falla Desde que subí al top 3 Del torneo real Madre mía Como estoy No Ahora empezaré Perderé justo las dos partidas Que me quedan Y tendré que comprarme Los dos emotes Nada Espero que no Vale Forzudillo Así que seguramente Volvamos a jugar Contra reclutas Porque forzudo No se juega Mucho con otras cosas Y ese tronco Ven Ya No estoy yo tampoco Muy orgulloso Del tronco He de reconoceros No estoy yo tampoco Muy Vale ¿Qué llevas Francis? Globito Globito A los rivales Mi globito Y a las meninas Mi Pesito Vale Golpea Ah Tiene el mazo Que yo estaba jugando Antes ¿No? El de globo Sí Tiene ese Ah Tiene ese Vale 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 Oye Pues justo acabo yo De estar jugando ese mazo Y me ha gustado mucho Pues mirad Creo que una buena táctica Va a ser esta Porque va a tener que gastar Furia y caballero Perfecto El caballero lo tira atrás Vale Muy bien Muy bien Buen daño Lo malo es que ahora Nos puede meter su globazo Y para el globo Solamente dispongo De una unidad De carta aérea O sea bueno Tengo también la princesa Que la princesa es verdad Que pega aire Bueno mira Vamos a agradecer Que ha invertido un mal minero Y que solo va a pegar una Con el globo Y encima le va el contraataque Tiene el megasbirro Para cubrirse Pero muy mal usado Así que genial Le vamos a tumbar torre Vale A ver Es cierto que Andamos muy escasos De defensa Pero Pero voy muy bien Voy muy bien Y encima No tiene muy buenas defensas Tampoco para mi barril Que yo antes Con ese mazo He jugado contra el offbait Y me ha costado un montón Vale Perfecto Os lo rompo en muritos El dragón este No creo que ya me pegue en la torre Mucho más Tiene bola Vale Pero mira Como me da igual Uy Le salvo al lanzadardos Guau Mira, mira, mira esto Vale Estoy salvando a la princesa Ah Estoy salvando a la princesa Que grande Vale No hay que defender al megasbirro Porque nuestras torres son god Barril por allí Pipu pipu Por acá Pipu pipu Y te tumbo esa torre Adiós Papu Vale Nos viene el último globo De la partida Vamos a intentar tanquear Este dragón lejos Y me va a meter un caballero Quizá Así que Perfecto Vale Nos mete Oh, que buen minero Que buen minero Vale Nos va a meter furia Seguramente aquí me hace torre Bueno, espérate Porque la torre de cañonero Mete que flipas, eh Perdemos torre Perdemos torre Pero amigo ¿A qué costo? ¿A qué costo? A costo de tres casi Vale, perfecto Perfecto Oye, siete victorias seguidas Poca broma, eh Poca broma Poca broma Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno Vale Muchas gracias Don Marlitos Por catorce mensazos de apoyo al canal Qué locura Es que justo me habéis hecho un montón de preguntas seguidas No os preocupéis Que ahora os voy contestando Y subimos al top 600 Muy bien Dos cosas Bueno, un saludito primero que nada Don Marlitos Y un besazo Mi abuelo tenía una enfermedad terminal Dijeron que le quedaban siete meses Pero lo apuñaló ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé Juan con esas cosas No me hagas esas cosas Que me lo creo Me creo que está tu familia En un mal momento Y me lo hacéis pasar mal No me hagáis eso Qué feo Qué trole Qué mal Qué mal Vale Eh Triple hechizo, eh Malas noticias, amigos Malas noticias Y podrías cambiar una carta por completo Tipo bufeo Ostras, este tío le sabe Tipo bufeo Nerfeo ¿Cuál sería? Hombre, yo creo que 100% algo le haría A la choza de bárbaros, ¿no? Es muy, muy, muy apestosamente mala En plan inútil Entonces yo creo que a la choza de bárbaros la cambiaría Pero es que le cambiaría la dinámica de juego Todo lo que pudiera, eh La convertiría Es que no sé ni en qué convertiría la choza, la verdad Pero en plan Sí, yo creo que La borraría y la empezaría de cero Tampoco sabría decirte qué hacer a la choza, eh Tampoco O sea, ni siquiera la convertiría en otra choza Que sacar a élites o algo así Ni siquiera Porque no creo que sea una buena idea tampoco Vamos a hacer paquete Ah, no, se gasta tronco y ahora paquete para esto Es que jugar contra 70 hechizos es un problemilla, eh, chicos Es que tiene el cañón ahí Entonces no quiero tirar mi ataque Lo voy a dividir porque capaz es de ciclarse la defensa Bueno, no ha defendido perfecto Tampoco ha defendido mal, la verdad No le veo yo sufrir mucho Pero aquí hay muchos hechizos, eh Tres hechizos, de hecho Tres hechizos para ser concretos A ver, que vengan los cerditos O vienen De verdad, eh Vaya con telaco tú El juego no quiere hoy Que haya un bonito desenlace Para nosotros Quiere que terminemos metiéndole Ni que sea una ofertilla Ostras, no tengo el tronco Ay, que mal lanzar Dos que le van a hacer paquete Tú, es que soy bobo Yo también no lo he pensado No, fatal, fatal Tiene esqueletos Para defenderme Ah, que fácil me defiende Tengo que mal Y encima yo cometiendo errores De malo Como tirar y lanzar Dos ese Tiene tronco y esqueletos O espíritu Te meto aquí un predict Buah, que difícil, eh De verdad Estoy Estoy mal, mal Hay buenos esqueletos Uy, como me la has jugado tú Como me la has jugado No merecía la pena Jugársela tanto Sinceramente No merecía la pena Vale No sé qué hacer, eh No sé cómo atacar Ni nada No tengo idea Tiene el espíritu Muy bueno Tiene paquete Para la princesa Vale, no hay un paquete Qué bien Qué bueno Está rara la cosa Es que ya tiene otro tronco El pana Buah, que counter Ay, la típica, ¿no? Hombre, le acabo de meter un predict brutal Pero de nada me sirve Paquete Ah, qué buen espíritu Qué buen terremoto Nada, chicos GG Porque teníamos que terminar perdiendo Teníamos que terminar perdiendo Para que me dejara de bocazas el Clash Royale Ay, me hace Bueno, no sé si sea Snipe, la verdad Pero que justo tenga su canal de Twitch Y que me meta en botes de lanzafuegos de gatito Es algo sospechoso Pero no vamos a ser picados Vamos a reconocer la derrota Justo en la última partida de reto que me quedaba Voy a meter por lo menos mi propio código en la tienda Porque ya que me compro una oferta mala Pues por lo menos, yo qué sé Que me den algo a mí Vamos a pillar gemitas Y a ver, tengo que escoger Porque solo voy a comprar una Voy a pillarme el leñador Porque es que el de la Valkyria está bien feo, ¿no? Amigos, he motecito comprado La verdad es que no se han timado Las cosas como son No se han timado, como siempre Pero bueno ¿Dónde está mi mote? Comprado, ¿y dónde está? Ah, está aquí, está aquí Bueno, es más feo Que una nevera por detrás Así que ni lo voy a equipar Pero bueno La verdad es que no se ha ido bien Obviamente tenía que terminar yo con un fail Tiene toda la pinta el mundo De que no se han snipeado Siendo sinceros Bueno, espera Miramos sus maestrías, ¿vale? Vamos a mirar sus maestrías Para, bueno Igual no ha sido tan snipe, ¿eh? Porque sí que tienen maestrías El tema del terremoto El tronco, los cerditos Así que No sé Puede ser, puede ser Puede ser ¿En cuántos mundiales has participado? Eh... En dos Creo que en dos En uno quedamos muy mal Y otro lo ganamos Creo que quedamos quintos De ocho equipos o algo así Así que bueno Pues bueno, amigos Aquí concluye nuestro pequeño retillo Que hemos hecho Para ver si tenía que gastarme dinero En un emotes feos Efectivamente He terminado perdiendo como un pringao Pero he luchado como nadie Así que bueno Si va para YouTube Como siempre Espero que os haya gustado Like, suscribiros Y besitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!